José Jerónimo Zelaya Fiallos, nació en el año 1780 en la villa de Tegucigalpa. Sus padres fueron Juan José Zelaya Midense y Marial de la Rosa Fiallos Peña y Castejón. Entre sus hermanos se cuenta a Bárbara Zelaya Fiallos, madre de Juan Lindo. En 1807, contrajo matrimonio en Guatemala con Joaquina Josefa de Zelaya Vidaure con quien procreó a Lorenzo Zelaya Zelaya. Su vida política comenzó en 1820, cuando fue nombrado diputado provincial por gracias. Duró un año en el cargo, hasta 1821. En 1824 fue nombrado diputado al Congreso Federal. Fue abogado y político. Ejerció el poder como jefe de Estado al ser electo como tal. Luego de la convocatoria realizada por el coronel José Justo Milla, únicamente fue reconocido por el departamento de Santa Bárbara. Además de este departamento existían en Honduras seis más, Tegucigalpa, hoy Francisco Morazán, Choluteca, Polancho, Comayagua, Gracias y Lloro. El 11 de noviembre de 1827 terminó el mandato de Zelaya, autoridad que en realidad nunca ejerció. Cuando Milla sufrió la derrota en la batalla de la Trinidad y Morazán ocupó las plazas de Tegucigalpa y Comayagua. Su elección fue declarada nula, lo mismo que todos los actos que se habían practicado a causa de considerar sin validez la referida convocatoria. Falleció a mediados del siglo XIX.